La música, no sigue la música, no, bueno ahí estamos con el barrigo, uno, dos, tres, cuatro, pero baja más, que barrigota, huevo, ahora tú, cuando ahora estamos aquí con la hueva, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, está demostrando que uno de los mejores y no es capaz.